Llegó la noche fatal, noche de agonía para mi soñar Noche, noche de partida, te marchas muy lejos sin volver atrás Y yo, oyendo el rumor, el barco se alea, viéndome llorar Por Dios mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar Por Dios mírame, los ojos en llanto, amándote tanto, me vas a dejar ¡Hey! 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 Se quedó encallada en un mar de lágrimas Consolé mi corazón, pero era grande el dolor Se quedó encallada en un mar de lágrimas Triste y solitario, me quedé esperando Se quedó encallada en un mar de lágrimas El aviso cruel de tu despedida Se quedó encallada en un mar de lágrimas Me quedé llorando lágrimas de sangre Me quedé llorando en un mar de lágrimas Se quedó encallada en un mar de lágrimas Ella no comprendía que yo la adoraba Se quedó encallada en un mar de lágrimas De todo aquel fuego ya no queda nada Se quedó encallada en un mar de lágrimas Que triste es un hombre llorando al amanecer Se quedó encallada en un mar de lágrimas